Querido Sebi, acabo de leer unas letras tuyas dirigidas a Toni. Yo no las esperaba y me han llegado así, como una brisa triste. No he podido evitarlo, pese a que, como tú dices, están escritas con mucho ánimo y alegría. Ya sabes cómo ocurren estas cosas. Se han abierto paso en mi garganta, han descendido mis pulmones y desde mi sangre repiten a cada instante. Nos va a costar, pero ¿quién puede pararnos y no tenemos que perder?